Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a Inside. Esto lo estoy grabando fuera de directo, me apetecía terminar la aventura de Fred un poquito de chill. Así que vamos, querido Fred. Pinta mal, ¿no? ¿Si salto por aquí? ¿O sí? Pero me pillará el nene, ¿no? Ah, no. Es justito para pasar. ¡Corre, Fred, que viene! ¡Uf! Maldito crío, ¿eh? ¡Buah! ¡Vete, cacahuete! ¿Para qué es esto? ¿No es mejor para el otro lado? ¡Ah! Bueno, a ver, ¿puedo hacer aquí un poquito de... Así, ¿no? ¿Debería haber saltado? Sí. Vale, me da tiempo a bajar. Y a impulsarme, ¿no? Pero aquí ya ha estado. La he liado. Ahora me pilla el niño, si está ahí. Lógico. Sí, no. Debería ser hacia el otro lado. Vale, ahora viene del lado izquierdo. Ahora da tiempo. No me pilla, no. Bueno, ¿y si sigo para la derecha? No lo entiendo. Hay que jugar con el gancho. Hay que jugar con el gancho para despistarlo. Más lejos. Lo seguirá el niño acuático. Y un huevo. Vale, tengo que darle al botón y pasar. Pero el niño este... Gracias. ¿Se instaló? Sí, me apetece jugarlo. Un pequeño spoiler. Lo subiré al canal. No se pueden tener secretos aquí. Vale, pero no entiendo esto. Es tocar al agua y volverme. ¿Sabes lo que digo? Tirarme, nadar a sprint, subirme allí y volver en el gancho. Así le tengo bastante alejado. Puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser. No. No porque el gancho no llega tanto. Ven aquí conmigo, anda. No porque el gancho no llega tanto. Uf. Pues no lo sé. Esto en mi directo, mi querido Clocks, me diría lo que hacer. No tengo ni papa. Es que me pillas, tío. Qué manía con ahogarme. ¿Dónde estás, nene? Se queda justo donde te... Te pilla, por lo visto, ¿no? Donde se hundes desde donde va a salir él. Claro, ahora es que le tengo aquí pegado. A ver, voy a investigar bien esto. ¡Ah, toco el agua! Vale, eso es. Vale, había que meter los piececillos en el agua. ¿Ha entendido? Venga. Y ahora botón. Rápidamente y pasamos la... Y cerramos la compuerta y tenemos que pasar. Botón. Y él no pasa. Perfecto. Me ahogo. Perfecto. Madre mía, qué agobio de niño. Qué manía con hundirme. Un poquito más de impulso, ¿no? Dale, Fred. Ahí está. Sin mayor problema. Bien, bien, bien. No sé si esta ya será la última parte o todavía queda juego. No sé cuánto de largo es. Pero me daba la sensación de que ya no mucho. Ya no sé ni dónde estoy. ¿En un submarino? Bueno. Ya viene el pesado. No quiero meterme al agua, tío. Bien, tirando de ahí. Estando tú encima, malo. Es que va a venir. Le he tocado ya el agua. Vale, no sabía lo que había que hacer. Vale, o sea, abajo toco botón y tiro para allá, ¿vale? Esto la verdad es que se aprueba y error. Totalmente. Venga. Abrimos. Botón y pasamos. Botón y pasamos. Botón y pasamos. Algo se me escapa. Algo se me escapa. ¿Dónde está? ¿Aquí? Vale, está abajo. Tengo que darle dos veces al botón, que se abra un poco y que empiece a bajar la compuerta. Puede ser. Así él no llega a pasar. Algo así. Algo así. Hay que apurar un poquillo. Pero que me dé tiempo a mí a pasar. ¡Fua! Y si es desde aquí, mejor, ¿no? Ni de coña. Deja de pelearte conmigo, por Dios. Hay que pasar y algo no vi. Porque iba fuera de tempo. Es que me pillaba. En cuanto pase, me pilla. Voy a probar a ver si lo hice mal. Espérate, si me da tiempo. Vale, le atraigo ahora aquí. Mientras no se cierre la puerta. Vale, y ahora pulsamos el botón que se vaya cerrando. Y yo paso. ¿Verdad? Correcto. Corre que baja rápido, ¿eh? Chincha. Ostras, que asco lo del bicho acuático este, ¿eh? No me gusta. Agua y encima que me persigan. Se juntan dos cosas que no me gustan. Madre mía. ¿Eh? No fastidies. Fred pelea. Estoy tocando todos los botones. ¿Eh? Pues nada. ¿O es cinemática? Sí, porque ya me hubieran matado, entiendo. Esto es un casco para da... Controlarles. Ahora pone fin del juego. Y me quedé literalmente a diez minutos del final. ¿Me van a comer? ¿Qué hacéis, peces? Me estáis poniéndolo nervioso. Son cintas. Son cintas. ¿Estoy vivo? ¿Estoy vivo? No sé para dónde tengo que ir. A ver, esa luz... Será para algo, ¿no? Me he puesto nervioso por el oxígeno, pero ya Fred... Campeón de apnea... Ya no necesita nada. No necesita ni oxígeno, mi niño. ¿Y qué es eso? Cuerpos. Bueno, lo que sé es que ahora tengo un ejército de peces. Así que temedme. Me pasa que no tengo ni papa de dónde tengo que ir. Aquí hay peña como yo, ahogada. Ah, me lo paso bien con Fred nadando, mira. Por aquí va a ser, ¿no? Mira mi ejército de peces. Sí, son ahogados. Parecen personas, ¿no? 0-3 Son niños. Los crean aquí los niños acuáticos, mira. Hola. Mira, me va a saludar y todo. Pues nada, Fred. Has creado branquias. Maravilloso. Son edificios como de oficinas, pero están inundadísimos. Esto es un CPD. O son armarios normales, no lo sé. Tres. Yo sigo con mis peces felices. Hay que subir. A la luz. No. Seguidme, mis peces. Qué merlucita me haría yo al horno, madre mía. Con sus patatitas. Su pimientito. Va a ser por aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Mis amigos! ¿Nos activarán? Me va a cortar. ¡Oh, Fred! Qué desagradable. Vale. Me puedo enganchar del techo. Ah, y aquí también, vale. Iba mal de tiempo. Por eso. Ah, y los peces. ¿O no? ¿Qué es eso? Me he soltado antes de tiempo. Creo que no llego por esa tontería. Sí, sí llego. ¿Se puede ir por aquí arriba? De hecho, es por aquí arriba, ¿no? Toma, respiras, Fred. Guardate, me mueres. Hay ratas nadando. Tíos desguazados. Lo normal. Mira cómo cae la rata. Vale, palanqueamos. ¿Cómo? ¡Ah! Ya empezamos con la lucecita. Vale, vale. Vale, no sabía que había guardias. Yo creía que era un foco y ya está. Daban luz y a correr. Vale, cuando se vaya el foco para adelante, manivela. No, no, quieto aquí. Quieto aquí, mi rey. Que se vaya. Ahora. Vale, estoy moviendo eso. ¡Ahí es la luz lo que he movido! Digo, ¿dónde me escondo? Vale, ahora está más lejos la luz. Vale, eso es lo que me tapa la luz. Vale, lo voy a dejar encima de mí, ¿no? Aquí no debería darme. Vale. ¡Fua! No sé hasta qué punto. No salta, Fred. Tengo que bajar eso más. Para apoyarme, ¿no? Saltito y saltito. Digo yo. Qué nervioso que me pone la luz. Venga, tira para allá. Me he pasado, ¿no? Me he pasado de bajito. Creo que me he pasado de bajito. Tengo que subirlo un poquito más. Voy a probar, ya que está aquí. ¡No! Ah, pues no, bien. Madre mía, ¿qué es esto? Una super turbina. Confío. Ni de coña, ¿eh? Eh, clavado. Mira, ya tengo mi ejército de peces. Os echaba de menos. Nemo, Dori. Todos vosotros. Pero aquí estoy encerrado ahora. Ah, tengo que subir, ¿no? Era para caer aquí. Vale, vale. Esa puerta no estaba muy bien cerrada, ¿eh? Yo lo digo. ¿Esta es luz buena o mala? Luz buena. ¿Cómo suspenden ahí el agua? Ah, bien. ¡Pop! Habrá que cerrarlo, digo yo. Tiene pinta de que no es por aquí. Ah. ¿O sí? ¿Puedes subir por aquí, Fred? No. El vídeo me lo llevo. No me dejan llevarme el cassette. Ah, vale. Hemos vuelto al container. Entendido. Vale. ¿Para qué ha servido cerrar esto? Porque del fondo, de un salto, lo podíamos pasar, ¿no? Si está... Si se podía cerrar, es por algo. Ahí hay un botón apagado. Me he dejado algo por abajo, en el lado derecho, seguro. Y ahora... Tengo que dar todo el paseo por el tanque de agua. ¡Uf! Ah, no. Espérate. Me acordaré de eso. Vale, eso es para subir al agua, ¿no? Es mi objetivo. Hola, mis peces. Seguidme, ¿eh? Si sois libres, ¿os acabo de liberar? Ellos son de... De costumbres fijas. Su mundo es ese container. De ahí no lo sacáis. Pop. Pop. Si se cierra es por algo. Lo sigo defendiendo. Vale, me faltaba esto. Otro pop. Pop. ¿Y esto para qué? ¿No me lo puedo llevar? Vale. Espero que no me des la cabeza. Vale. No es para esto. Vale. Sí, sí es para esto. Pero... Aquí. Así sale. ¡Wiii! Exacto. ¿Para qué lo quiero? Todavía no lo sé. Esto es la trampilla, ¿no? Llega a subir esto por ahí arriba. Y tengo que cerrar la trampilla. Vamos. Vale. Vale, pues ya tengo un cubo de compañía ahí arriba. Si lo esquino, tal vez ahora llego al botón apagado ese que he visto. Es posible. Seguidme, mis amados peces. Soy Aquaman, ¿eh? Fred es Aquaman también. Madre mía. Tiene más títulos Fred. Es el hombre que vale para todo, ¿eh? Bueno, futuro hombre. Todavía tiene margen de mejora. Bueno, a ver. ¿Haciendo esto? Diría que llego, pero tengo que estar muy rápido. ¡Bingo! Estáis como al revés, ¿no? ¿Qué es esto? ¿A qué lado del fondo es un culito? Yo me mato si salgo del agua. Vale, tendré que seguir avanzando a la derecha. Porque no lo puedo pillar, ¿no? No. Vale, yo a lo mío. Ah, es que hay otro. Ah. ¿Qué estamos haciendo, Fred? ¿Dónde estamos? ¡Lore! ¡Quiero Lore! Es un laboratorio que crean niños en el agua. ¿Eso es gente? Ah, estoy en el agua todavía. Pues ahí, ¿no? No, no estoy en el agua. Ah, no. Esto está seco. Vale, esto es agua. Y ahí se abre la puerta. Aquí falta algo, ¿no? En este puzzle. ¿Esto es una trampilla que se abre? No. Vale, aquí hay personas encerradas. No me había fijado en eso. Vale, con esto tal vez llegue al agua. Buenas tardes. Bien. ¿Y qué hago? ¿Me escondo en la caja? Pero es un señor con un niño. Aquí la sociedad es muy rara. Son las máscaras blancas. Adiós, amigos. Sed felices. Yo ahí la verdad que les puteo. Empiezo a pegarme así a los barrotes para que se caiga todo el rato, ¿no? En plan, todos juntos. Izquierda, derecha. Así no nos pueden mover. Bueno, luego ya ves tú. Te pegan un puñetazo o te pegan un disparo a uno y verás como los demás aprietan las nalgas y ya no se mueve nadie. Es lo que tiene el miedo. Vale, ahora inundo esto y la caja subirá. Entiendo. A ver. Vale, puedo enganchar la caja. Puedo enganchar la caja y moverla. Sí. Vale, aquí la necesitaría. Vale, hop. Vale. Ahí se baja. Ahí se abre. Eso es. Los médicos esos deben de estar flipando. Pues al final tanto rollo con el niño para que me ahogue y game over y va y me ahoga y es lo que tenían que hacer. Me tenía que ahogar en un segundo exacto y en un sitio exacto. No seréis minas, ¿no? Yo no las toco por si acaso. Vale, tiene sentido que baje. ¡Guau! ¡Ay, la leche! Que se acaba el agua. Vale, vale. Me ha pillado el de mantenimiento, ¿eh? No entiendo. ¿Son máquinas con enganche? ¿Son máquinas cerebrales? Vale, ¿y por dónde bajo? ¿Por aquí hay camino? ¿Me persigue o no? No. Qué fumada esto del manejo del agua, ¿no? Vale, ahí hay un botón. Vale, hay un botón. Tengo algo para manejar el nivel del agua aquí. Voy a tener que jugar con estos señores, ¿no? ¿Se han ido? Se fueron. Vale, esto maneja el agua. pero está subiendo más. ¡Ay, la leche! Perdonad Ah, pero estáis vivos Soy vuestro dueño Ah, vienen a mí Por lo menos tienen calzoncillos Ay, esto es un pie Aquellos están reventados, madre mía Crean humanos En el agua Vale, me vais a poder aupar, ¿no? A ver, auparme Sí Pero un poco más Falta aquí peña, ¿eh? ¿Por qué no me enganchéis todos? Aquí me falta peña, ¿eh? A ver, todos en el medio Pero... Ay, ay, juntadme bien Es que no me agarran todos ¿Por qué no me engancháis todos? Por Dios A ver, bobos Todos Cuando digo todos Es todos Ahí Que no pare la upación Más Venga, la que bajo Que pillo impulso Vale, tenemos que hacer algo más Hay que hacer algo más O son bobos y no me enganchan bien Me enganchan unos pocos Vale de algo llevarme al piernas Una mano Vale, puedo bajar el nivel del agua Vale, ahora si me aupan desde la escalera Puedo ir nadando Y dejarme caer Entendido Cuidado, hombre Aquí es donde digo yo Eso es Venid mis minions Joder, he pasado de tener Jimbros A... No sé Zombies Literales Ahora me dejo caer Y le doy al botón Perfecto Más voy a tener Uy, obreros Ven caballero Deje de pulir el suelo Esto ya parece Más rollo médico Ay Joder ¿Por qué todos esos viven Y yo no? Me tienen que impulsar Ah, me van a impulsar Y todos ellos se van a caer Adiós mis amigos Vale Y... Ah, se han caído todos Y ahora caigo yo en blandito Estaría feo, eh Ah, pues sí Pero ellos viven, claro Vale No, para allá A ver Señores Concentración Eso es Pues adiós Ahora sí Por aquí, supongo El rastro de sangre Incita, la verdad ¿No? Un ascensor Mis Jimbros están ahí arriba Bueno, Jimbros Vale A ver Tengo mis colegas En el techo ¿Para qué? Pues no lo sé Pero por ahí van Vale Bienvenido Mis amigos ¿Qué le pasa al primero? Tiene como doble cabeza O muy grande O no sé Tengo que bajar en ascensor O aquí hay que hacer algo ¿Y esto para? No No lo entiendo Rompemos el cristal ¿Me tiráis? Vale Algo se me escapa Todavía No Ah, lo mismo Ahí camino hacia arriba Casi No veo Tenía truqui ¿Qué es esto? ¿Una bola de discoteca? Pero aquí caigo al principio No tiene sentido Tengo que subir aquí mis minions Yo con ellos Y que me empujen a esta bolita Ay, mis minions Por aquí que había Por aquí bajé Vale Tengo ahora mis minions Arriba Pero yo ahora no puedo subir Sin mis minions ¿Entendéis? Es que según pulso Se cierran las puertas No puede ser No puede ser A ver Esto está hecho Para que me empujéis Y eso Lo tengo claro Algo he dejado Se mueven Pero no hacen nada No puedo ir No puedo ir Para que me empujere Algo me falta con ellos Vale, subí en ascensor Y si bajo con ellos Falta algo abajo Que hacer con los minions A ver, apretujamos aquí Vamos Porque ahí nada, ¿no? Ni levantarla, ni leches, ¿no? Hay, hay, hay una escalera, espérate Ah, pero no llegó ni loco Ni borracho No sé qué hacer mis queridos minions Subirlos puedo Pero es que si no, no subo yo Y cómo baja el ascensor Me ha quedado un minion Dos Bueno, ahora me he quedado dos Espérate ¿Llegáis a uparme aquí vosotros? ¡Sois Jesucristo! ¡Sois los minions MVP! Y vosotros estáis aquí, ¿verdad? Míralos Qué monos sois Vale, podéis lanzarme a la bola Sin tirarme al vacío Por favor En la oficina Vale, algo he reventado Eso está claro Guau, los MVPs, ¿eh? Estos dos Son mis best friends Ahora por ello os doy la vida Quizás se me haya abierto La puerta de abajo Vale, la oficina Nada de nada Yo me llevo mis minions Soy fiel a ellos Montados todos Pero todos Nadie se queda atrás Somos una piña Familia Se tiene que haber abierto esto Por narices ¡Ah, vale! Ahora sí, enganchan Vale, vale Me había quedado con el culo partido Digo, no sé qué hacer ¡Fuguémonos! ¡Corred! Hay una persona tan pichi, ¿eh? Ya nos ha visto Porque está corriendo Y allá hay otro Hay dos A ver, somos un kilo de minions Nos partimos la cara Bueno, no Aquí os digo adiós Adiós cariños míos Siempre os recordaré Con cariño Me da pena, ¿eh? Cuatro Eh, aquí Alguien ha estado hace poco Porque Le han pegado al plajo Alguien ha salido corriendo Con esa llamada Vale, aquí hay médicos Gente corriendo Movida ¿Qué te están haciendo, mi niña? Supongo, ¿no? Mira, están grabando y todo Hacen pruebas con ellos, tío Señor, ¿dónde va usted? Hola Ah, vale No, pero ven aquí, carro Ahí ¿Qué están mirando? Pip No No puedo liberar aquí Un zombie Que los destruya a todos Vale Me voy a colar en eso Que están mirando Ah, pero están mirando Hacia abajo ¿Es por aquí o por la derecha todavía? Me llevo estos planos ¿Ale, Hop? ¿Ale, Hop? Abre, Fred ¿Ale, Hop? ¿Ale, Hop? ¿Ale, Hop? ¿Por qué no gira? Bueno, a ver, da igual, ¿no? Puedo hacer así, asá ¡He saltado muy pronto! Menos mal que Fred Es espectacular Es otra pecera Es otro container de agua Algo vamos a abrir No sé el qué Estoy intentando llegar a esa palanca De hecho, sí, ¿no? ¡Ay, cómo te cuesta, Fred! Vale Creo que aquí arriba había una palanca Que he ido yo muy rápido Que apagará la turbina Correcto Ah, pero necesito que se conecte Tardará en arrancar Entiendo Que me dé el tiempo justo Para engancharme a eso Sí Ahora que arranque bien ¡Ale, hop! ¡Uy, la ropa! ¡Oli! Ahora soy un niño cabrón Yo de esos Estoy intentando tirar, ¿eh? Os enseño mi culo ¿Qué narices? ¿Qué narices? Es un cúmulo de personas ahí Una masa Encima controlada Con lo de los casquitos ¿Eh? ¿Me han metido para adentro? ¡Ay, que soy yo ahora la bola! Y tengo power Ahora sí que tengo fuerza ¡Ajá! Ahora me toca a mí Sufrí de la bola mórbida ¿Qué hacéis ahí atrás? Vente conmigo, mi amigo Pero libera ¿Eso es Fred? Bueno, super Fred Mega Fred ¿Crees que esto me va a parar? Estoy mamadísimo ¡Cabrón! Claro, ahora soy yo el que mola ¡Ay, aquí estaban mis minions! ¡Hola! Venid conmigo Os succiono Sí, me siguen Bien Salto No puedo saltar Ostras, como sprinto, ¿no? Vale, empujadme, please Mira mis minions Os quiero ¿Cómo no los voy a querer? El ascensor, supongo Bueno, para abajo ¡Holi! Buah, que seguimos bajando Es un edificio bien mamado ¿Por aquí no? ¿Por aquí arriba? Espera Espera, ¿estaba subiendo? No Algo tengo que pillar Con permiso ¿Dónde vas? Que me lo tengo que llevar Guau, como mola Fred, ¿eh? Vale, ¿cómo paso yo? ¡Ostras! ¡Hala, chicos! ¡Adiós! ¡Hala! ¿Disfrutando de un desayuno? ¿O qué? ¿Almuerzo? ¿O en qué momento del día estamos? ¡Pum! ¡Hala! ¿Tú eres el director? Te vas a venir conmigo, ¿eh? ¡Guau! ¡Rico, rico, eh! ¡Adiós! ¡Adiós! Vale Se ha movido su brazo ¡Adiós! Vale, tengo un palo No dudaré En usarlo Vale, y parece que lo puedo Aupar Vale, ponte aquí No podéis hacerme nada, ¿eh? Perretes ¡Mira que os aplasto, eh! Pero esto cae Necesitaría matar Los perretes ¿No? Pero es que no puedo Interactuar con ellos O bueno El palito vale El palito valió No podéis parar A este ser Mórbido ¡Wiii! ¿Me abrís? ¿Me abrís? Está abriendo ese señor Muy amable No quiero bajar por aquí ¡Quiero comerte! Bueno, a ver Me están dejando fugarme ¿Por aquí o por la derecha? Vale, tengo un cubo De compañía Me lo llevo Yo para ser feliz Quiero un cubo Vale Yo el cubo me lo llevo, ¿eh? Nunca se sabe Cuando puedes necesitar Un buen cubo Pero esto es un incinerador ¿Puedo meter el cubo? ¡Ay, qué cerdos! Vale Hay que jugar un poquito El baloncesto Cuidado que me quemo yo Tampoco es plan Vale Juguemos Es muy lento Es a la carrera, ¿eh? Pero no llego ni de coña Esto debería practicarlo un poco ¡Olé! ¿Para qué quiero fuego todavía? No lo sé Mira unas piernas Va a ser aquí, ¿no? Hay una llama Fred del bolas Madre mía Vale Vale Esto 100% Me lo tengo que llevar Buah Está mamadísima Esta pelota, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, espera, espera Ah, bueno, espérate ¿Y si me balanceo? Allá que voy Esa era, ¿eh? Creo que no llego Por eso me Deberé llevar esto Sube Fred Bueno, super Fred No, hay que pegar esto A la pared Que torpe eres, mi niño Hasta luego ¡Uf! ¿Me lo activáis? ¡Ah, joe! Rapidísimo Dale, bro Dale Ahora sí Todo eso ¿Qué es, gente? No debería pillarlo, ¿no? Al agujero, ¿eh? Que no es un señuelo Para tirarme Obvio Y game over Aquí me dejan No puede ser Amigos ¿Os creéis que Fred Ha nacido ayer? ¿Puedo pasar o qué? Es una reja Ah, no Que hay que quitar todavía más Claro Si no, no paso No podéis pararme Unstoppable Hola, soy libre Mira, mi viejo ejército de peces Todavía me recuerda Yo voy hacia la luz Sé feliz, Fred Hola Pero aquí no he estado ya Como Fred, niño Creo que me falta mucho de juego Y estoy alargando el vídeo Que no sé si Como quede más Me lo voy a pasar de una tacada Más velocidad No, carambola suprema Carambola suprema Ostras Y tan carambola Mira Uy ¿Libertad? Muévete, bolita Me he muerto Estoy tocando todo No puedo hacer nada Se me ha quedado pillado el juego Se está alejando la cámara O es O es percepción mía Ah Hostia Pues no me he enterado Absolutamente De nada Pero de nada O sea Voy literalmente a cortar el vídeo Y a buscar un poco el lore Porque no entiendo Nos hemos escapado con todos No lo llevo a entender Pero bueno Insight Completado Muchísimas gracias a todos Por completar este juego conmigo Y os espero en el próximo Un saludo